... Amigos, aquí comienza Rojo, Amarillo y Verde... ...estamos en una reja, Juan Cozo... ...Hola, sí, como los almonteños, vamos a saltar ya mismo... ...pues mira, estamos en el Colegio Parque del Estrecho... ...y vamos en la Semana de la Educación Vial... ...que ya es un clásico en la programación del año... ...y ya sabemos que, ya sabéis todos y todos nuestros amigos... ...que se trata de que todos los niveles educativos... ...durante todas las horas lectivas, pues durante una semana... ...tratan el tema de la educación vial... ...aquí no hay transversalidad ninguna, aquí es educación vial de verdad... ...y la asignatura esa que vamos luchando entre todos, ¿no?... ...pues a ver si algún día lo conseguimos... ...las compañeras andan por ahí por las clases... ...y me están diciendo el nivel real que notan en los chavales... ...en particular, me ha venido una de las compañeras, Carmen... ...dice, mira, vengo de tercero y vengo... ...maravillar, unos niños que lo saben absolutamente... ...todo, no sólo todo lo que ellos deben de saber según su nivel... ...sino muchísimo más... ...se ve que se trabaja concienzudamente... ...se trabaja realmente la educación vial... ...pues bien, en esta semana, ya tradicional... ...pues no sólo nos vamos a quedar en el aula... ...no sólo tendremos el parque de tráfico... ...el circuito con sus semáforos, señales... ...y carritos con pedales, ¿verdad?... ...no sólo eso, sino que esta semana pues se ha incorporado... ...algo nuevo, siempre hay que ir innovando... ...eso ha sido una pequeña obra de teatro... ...la idea original de esta obra parte de un profesor... ...de los buenos, un profesor de los buenos... ...y bueno, y esa idea original que salió... ...hace un montón de años, se ha ido transformando... ...se ha ido dándole un poco de giro a la historia... ...y finalmente pues, se ha sacado y se ha plasmado... ...en la posibilidad de ser representada... ...hoy vamos a ver cómo la representan los niños... ...de tercero y de cuarto de primaria... ...se la van a enseñar al resto de sus compañeros... ...una educación, es una obra de teatro... ...sobre educación vial, lógicamente... ...eh, y vamos a ver cómo la educación vial... ...no sólo es algo que te enseñe directamente... ...cara a cara, sobre, o sobre una pizarra... ...sino que la educación vial es todo... ...eh, puede llegar a través de, de la enseñanza directa... ...puede llegar a través del cine, puede llegar... ...a través del teatro, a través del juego... ...a través de mil caminos distintos... ...para que la educación vial, pues, cale... ...y sea, y sea real y sirva para algo... ...que ese es el propósito, que sirva para algo... ...yo espero que la obra de teatro hoy... ...te sirva a ti mucho... ...y a mí también... ...y vamos a ver, a ver cómo lo hacen los críos... ...que llevan ensayando, oye, por cierto... ...deseando, de ver esa obra de teatro... ...sí, sí, pero mira, de verdad... ...que, que el mérito, el mérito real... ...lo tiene, eh, algunas madres de, de Lapa... ...que lo han trabajado, diariamente... ...y los chavales, que se han quedado sin recreo... ...durante una pila de días... ...para preparar la obra de teatro... ...y yo que he visto ahí un poquito entre bambalinas... ...verás que cosas más bonitas... ...no me lo en vídeo... ...no me lo enchaino. No trabajamos No trabajamos ¿Quiénes sois? ¿No lo veis? Somos los muñecos del semáforo ¿Y qué hacéis aquí? Nos hemos escapado y no vamos a trabajar más ¿Y por qué os habéis escapado? Porque nuestro trabajo es aburrido Porque antes no nos podíamos ni mover Sí, vivíamos en un espacio tan pequeño que parecía una caja de zapatos Pero ahora sí nos podemos mover y saltar Aunque vosotros también podéis ¡Qué divertido! ¡Qué guay! Ahora que cada uno pase cuando quiera Sí, sí, que todos los coches piten y crucen a la vez Oye, por cierto ¿Sabes que después de tanto tiempo trabajando juntos Es la primera vez que nos podemos ver las caras? Es verdad, pero eso tiene su explicación Claro, cuando la luz roja se enciende Salgo allá a trabajar y tú te escondes Pero cuando la luz verde se enciende Salgo allá a trabajar y yo me escondo Y así nunca coincidimos Sí, pero aunque nunca te haya visto, si te he escuchado Claro, igual que yo escucho a mi vecino de arriba Bueno, bueno, dejar de tanta charla Que estoy pensando una cosa Si el señor se va por una ucina a su muñeco La gente no va a saber cruzar la calle Y puede haber accidentes ¡No! Que sepa lo que va a ir un peli Un momento, un momento ¿Que puede haber accidentes? Sí, pueden chocar los coches y la gente ser atropellada No es nuestro problema Creo que ese es nuestro problema Es nuestra culpa, muñeco rojo ¿Deberíamos volver a trabajo Ante que ocurra un accidente? ¿Volver? No, no y no Si quieres tú, pístate un ratito de rojo y otro de verde Así hasta que caiga rendido Mientras yo me voy con estos niños a jugar al parque Un momento, muñeco rojo Piensa, es verdad que nuestro trabajo es aburrido Pero ayudamos a la gente a cruzar la calle Y eso es importante Me da igual, que me voy Además, tú dices eso porque cuando tú sales a trabajar La gente está contenta y cruza Pero cuando yo salgo a trabajar La gente está enfadada conmigo porque les mando A parar y a esperar Y algunos no me hacen ni caso Y eso me pone triste Así que me voy a jugar ¡Mira con los pies! 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 ¡Ah! ¿Qué apodecía? Pero Kifo, yo me trafico ahí, y todo por culpa de ese semáforo. En cualquier momento que tengas que ir a un accidente, ¿dónde están metidos los muñecos del semáforo? Señores policías, ¿estaban ustedes buscando a estos dos? Estaba yo comprando pan, y se escondieron detrás de un contenedor de basura. Muchas gracias, señora. Pero qué poca vergüenza tenéis. Yo quería volver. Pues yo no. Bueno, bueno, yo me voy con mis compras mientras que vosotros os arregláis. ¿Alguno de vosotros me puede explicar qué está pasando? Yo te lo explico. Lo que pasa es que nuestra casa es muy pequeña. Apenas nos podemos mover. Nuestro trabajo se ha aburrido una vez yo, una vez tú y otra vez yo. Siempre igual. No tenemos nada para divertirnos. La gente no nos hace ni caso. Y la gente no entiende que cuando se encende la luz roja se tiene que parar y esperar. Pues nada, a cruzar sin mirar. Ah, y tenemos también otro problema con los perritos que tienen la costumbre de hacerse pipí aquí en nuestro semáforo. Y tenemos que aguantar el mal olor. ¡Qué pesado que hace! Bueno, bueno, yo entiendo todas vuestras razones. Pero vosotros tenéis que entender que vuestro trabajo es muy aburrido y muy importante. De todas formas, se me ocurren algunas cosillas que mejorarán vuestras vidas. Cuando termine mi servicio, voy a ir a la papelería a comprar dos piegotes de plastilina. Uno rojo y otro verde. Folios y lápices de color. Así, cuando salga a trabajar el muñeco rojo, el muñeco verde se divertirá coloreando. Y así, cuando salga a trabajar el muñeco verde, el muñeco rojo se divertirá con la plastilina. A mí me parece chachi. A mí me parece guay. También me voy a preocupar de ir al colegio del barrio a enseñarles a los niños la educación vía. Y que me hagan caso. ¡Ole! Pero para que no estéis solos, vamos a poner la calle súper guapa. Lo primero es que vamos a poner aquí delante del semáforo una alfombra mágica. ¿Mágica? Sí, mágica. La gente se siente atraída por su raya blanca. Y para cruzar la calle, solo cruza por encima de ella. ¡Ah! Un paso de peatones. A partir de hoy, todos, todos pasarán por encima de mi paso de peatones. Y aquí, muy cerca, colocaremos dos señales. Yo advierto a todos los coches que se pueden... que se están acercando a un colegio y pueden haber niños pasando por el paso de peatones. Yo me pongo junto al paso de peatones para que nos vean bien. Y en aquel cruce de calle, pondremos otras dos. A partir de ahora, en los vehículos que me encuentre, desde y hacia al lado, que yo les envíe. ¡Alto! ¡Para! ¡Un momento! ¡Estoy! ¡Para, para, 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 para. El paso de peatones, los muñecos del semáforo, las señales, el semáforo, los peatones y los coches... Tienen que convivir en el mundo del tráfico. Y con precaución y respeto, seguro que tendremos, a las normas seguros que tendremos, porque trabajo con los accidentes de tráfico. Así que ya saben... ¡La educación guía es para todos y de todos! ¡Aplausos! ¡La educación guía es para todos y de todos! Bueno, pues nos encontramos hoy en el Ecuador de la Semana de Educación Vial. En el Colegio Parque del Estrecho. Y bueno, como cada año, pues se realizan un montón de actividades en torno a la educación vial y a impartir esa seguridad vial en los más pequeños. Hoy en concreto hemos asistido a un precioso teatro que han escenificado a la maravilla los pequeños de primaria de este cole. Y bueno, yo simplemente quería agradecer en nombre del Ayuntamiento al Departamento de Seguridad Ciudadana que dirige el primer teniente de alcalde Jacinto Muñoz, a su cuerpo de policía que imparte de manera tan brillante en los colegios esa educación vial y por supuesto a la dirección del centro, a Miguel Moreno y a Lampa. Muy implicado porque todo esto, traje que hemos visto, toda esta obra ha sido parte de un trabajo que llevan a cabo los padres de este colegio y es una labor a resaltar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues cuéntame, un año más el colegio se vuelca en esta Semana de Educación Vial a la que le dais la importancia que tiene y cada vez más, ¿no? Sí, queremos que la educación vial sea un referente educativo en nuestro colegio, ¿no? Impulsar que la educación vial sea una asignatura y nos embarcamos en este proyecto hace ya tres años de puesta en valor, bastante antes preparando todo lo que era toda la infraestructura y demás, con la colaboración imprescindible de la delegación de policía local, con Juan a la cabeza, ahí que nos ha echado un cable tremendo, el grupo de profesores que se implicó muchísimo, el AMPA y la verdad que cada año intentamos inculcar en los más pequeños hábitos de buenos ciudadanos, porque no dejan de ser de buenos ciudadanos para evitar accidentes en el futuro. Esperemos que con nuestro granito de arena, si conseguimos que no haya un accidente, pues nos daremos por bien satisfechos. Hay muchísimas actividades, estamos viendo el teatro, pero hay otro tipo de actividades además para todos los cursos, ¿no? ¿No se queda nadie fuera? No, no, no se queda nadie fuera. Nuestro programa tiene una serie de actividades que se hacen dentro del aula, donde utilizamos los recursos TIC, utilizamos también fichas de trabajo que van desde alumnos de educación infantil hasta todos los cursos de primaria, incluidos los niños de necesidades educativas especiales, y aparte de esas actividades que se hacen en el aula, luego tenemos la actividad central, que es lo que más están esperando los niños, que es el jueves y el viernes, traemos unos cochecitos de pedales, montamos nuestro circuito permanente y con la colaboración de la policía local, que viene, los dirige, les pone las multas al que no cumple con las señales, y los niños pasan una jornada inolvidable para ellos y están durante todo el año esperando la Semana de la Educación Vial. Aparte de la Semana de la Educación Vial, durante todo el año sí que se hacen actividades, ¿no?, sobre el tema. Sobre Educación Vial o sobre otras cosas, porque este colegio es más movido que un terremoto, ¿eh? Ahora nos centramos en Educación Vial. Bueno, lo mantenemos prácticamente a lo largo... Desde la carta de inicio de curso, donde le rogamos a los padres de que no aparquen en doble fila, misión imposible, aunque parece ser que últimamente hay menos, pero bueno, estamos intentando evitar la doble fila a la entrada, ¿eh? Yo desde aquí hago un llamamiento, ¿eh? Papás, a ver si también participamos en la Educación Vial. No se aparquen en doble fila en la puerta de los colegios. Andar es sano. Pues con ese mensaje nos quedamos, Bueno, ya que estamos en la Semana de Educación Vial, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizáis, que es maravilloso. Gracias, Rocío. Bueno, aquí estamos con los protagonistas de esta obra de teatro. Aquí tenemos a parte del semáforo, que me va a contar, bueno, pues la experiencia que ha tenido en esta obra, cómo estás viviendo tú en este momento de acto. Un poco de vergüenza, pero bien. Bien. ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando esta obra de teatro? Uno o dos meses. ¿Uno o dos meses? Y una semana. ¿Ah? Una semana. Cuando te dieron el papel de semáforo verde, ¿qué pensaste? Que sería uno de los protagonistas. Ajá. Yo creía que nunca me lo iba a saber, porque tenía que aprenderme un montón de cosas. ¿Y cómo habéis estudiado el guión? Pues estudiándolo. ¿Ah, sí? ¿Estudiándolo, memorizándolo? Sí. ¿Y habéis ensayado mucho? Un montón. Sí. Sí. Sí, un poco. Y un montón. Creíamos que iba a ser el 18 de abril, pero no. Era el 31 de mayo. O sea, que os dio más tiempo, ¿no? Sí. No, el 18 de abril empezamos más allá. Ya. Pero creíamos que era el 18 de abril hasta que nos dijeron que era para principio de junio, pero no, no era para el principio de junio. Era para el final de mayo. Ajá. Ahí tenemos a alguien protagonista también importante, ¿eh? Sí, al del semáforo. Al semáforo, al semáforo, que es el más alto, ¿eh? ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. ¿Sí? ¿La vas a repetir? No sé. Cada año tú tienes que hacer un papel, porque eres buen actor, ¿eh? Y todos vosotros. A ver las señales, el paso de peatones. ¿A quién han multado? Al coche. ¿Dónde están los coches? A ver, a ti te han multado, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? Mal. Pero es que no lo has hecho bien. No. Pero es que viene, ¿forma parte del guión? Bien. Sí, ¿no? ¿Forma parte del guión? Sí, forma. Aunque el guión no sea así, pero Tatu añade cosas para que sea mejor y todo. Ah, Tatu. ¿Por qué no me llamáis a Tatu que venga y hablamos con ella? ¡Tatú, Tatu! ¡Tatú! 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 Aquí está Tatu, aquí está Tatu. Una vez más con nosotros en el rojo, amarillo y verde. Aquí me pillaron. ¿Te acuerdas que me pilló Juan en la entrevista antigua? Me pilló y esto es el resultado de lo que él me... La propuesta. Exactamente. La propuesta de esta obra de teatro que ha sido una maravilla y con la que se aprende mucho, ¿no? Que es el objetivo. Claro, esa es la idea. Que ellos aprendan y se diviertan. Porque aprender y divertirse es mucho más chulo. ¿A que sí, chicos? ¿A que sí? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, Tatu, ¿va a pasar todo el cole por aquí para disfrutar de la obra? Ahora el primer turno ha sido de infantil, que fue en segunda hora. Ahora ha pasado primero, segundo y tercero. Y ahora viene cuarto, quinto y sexto. Y ya terminamos y descansamos porque ya se los merecen. ¿Vale? Están ya un poco cansadillos y un poco nerviosos. Se descansa de la obra de teatro, pero la Semana de Educación Vial sigue. Y el AMPA siempre volcado. A tope. El AMPA siempre con ellos a tope porque además es que viéndolos a ellos felices y pasándoselo bien, nosotros disfrutamos y genial. Y claro, ahora queda una semana muy divertida porque ellos esperan a final de semana que vienen los CAR, ¿verdad? Sí. Y ahora están ya las compañeras municipales de la Policía Local, pues dando su charlita y muy bien. Genial. Esta es una buena por la parte que te toca. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿El semáforo rojo? La pregunta del millón. ¿Nos vamos a quedar en el gimnasio toda la clase para que no nos manden deberes? No, vais a volver a clase en cuanto acabéis. ¿Esto se está grabando ahora mismo en directo en la tele? ¿En directo en la tele? Pero lo puedes ver más adelante, ahora te voy a decir cuando. ¿Y se va a repetir? Sí. ¿Pero qué día? Ahora te lo voy a decir yo, en secreto, que nadie se entere. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Cómo te llamas? Rocío. ¿Vale? La cliente Rocío. Bueno, pues vamos a mandar un besito a todas las personas que nos están viendo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!